¡Suscríbete! Y bajarte la silla. Y así igualas, iguala-tag. Iguala-tag. Iguala-tango, qué buen grupo. ¡Peñita! Eh, mira, ahora me dimos lo mismo. Peñícola, buenas tardes. La caja para el codo. ¡Hostia! Buenas tardes, Peñita. Bienvenida y bienvenida a Chiclana and Friends. Ayer, pequeño descanso ayer, que era fiesta. Espero que nos lo hayáis perdonado. Aunque por la mañana. Y si me apura, hicimos patrullita porque acabamos pasadas las 12 de la noche. Eso también es verdad. Toma, toma. Dos directos ayer. ¡En la boca! ¡Día de fiesta! ¡En la boca! ¡Constitución! ¡Chúpate esa pepa! ¡Chúpate esa pepa! Yo me acuerdo el día que en el colegio, Javier, me llevaron a Cádiz a ver los monumentos y tal. Aquí la pepa, la Constitución. Cádiz, ¿no? Estamos en cultura general, ¿no? Y tú imagínate a un montón de niños cafres de 12 o 13 años cuando le dijeron, y se decía, ¡Viva la pepa! ¿Tú sabes qué hicieron esos niños en el rato que le dejaron solo por Cádiz? Por la mañana, ¿no? Gritar, viva la… ¡Viva la puta pepa! ¡Hostia! ¡Viva la pepa! ¡Sin parar! ¡Por las calles! ¡Viva la pepa! ¡Efe ya! ¿Qué ha pasado? Es que has dicho palabrotas. No, no, no. Dj nada. Dj nada. Es el mundial o algo. ¿El mundial? ¿Todavía estamos con esto? No, no, no. Vale, vale. Es que estaba fatal Twitch. Ya, ya. Tiene que ser algo así. Tiene que ser algo así el mundial. Ah, yo lo estaba viendo y iban un poco regulinchis, eh. El mundial. Sí, sí. Total, que eso, Peñita, que hemos empezado muy tremólicos. ¿Qué pasa? Que buenas tardes. Bueno, ayer no estuvimos. Yo espero que todos, hablo en nombre de la empresa, esperamos que ayer pasase un día fantástico. Y nada, y hoy ya sabéis que volvemos con la programación normal. Esta mañana vio lo de la moto. Ahora viene el profe Garlo a hablarnos de F0. Aquí lo tenéis. F0. Y luego tenemos un programa en el que no nos cabe el contenido. Así que hoy tenemos que ir muy rapidito porque ayer, precisamente, el día de fiesta en España, viste que hubo un montón de noticias. Lo del Den Ring. Sí, sí, sí. El Dead Rising. El Dead Rising, digo yo. El Dead Island. Se ha filtrado Fecha del Diablo, eso. Luego la 7. Pero ahora toca la clase del F0. Escúchame. El examen. Un momentito. El examen. Aquí, ¿qué tenéis? Que aquí tenéis que os podéis ir ya metiendo en Cajut. Igual la gente nos lo... Y el resultado de los parciales de estas últimas tres semanas que determinarán quién se lleva el premio que trajo el profe Garlo. Que lo tenemos ahí. Una figura de Conor. Increíble. De Conor McGregor, ¿no? Que de repente se crean... John Conor. Que escúchame, Juanla. Muchas gracias por los bichos a la vez. Gracias, Juanla. Porque no sé si habéis fijado, pero los muñecos del Cajut son navideños. Ah, verdad. Ah, pues son temáticos. Yo me he puesto un gorro de Santa Claus. Es verdad, es verdad, que son temáticos. Son temáticos. Muy bien, muy bien. Me gusta. Ahí no, Albert. Es verdad. Porque no vemos la pantalla, no por nada, vaya. Pero bueno, luego, al final del programa... Lo hacemos al final, ¿no? Tranquil. Yo lo haría ahora. En la previa. Mientras os vais metiendo al Cajut. He preparado una imagen muy bonita que no se va a ver, pero la voy a poner en la pantalla. Me levantaré un momento para que la gente aprecie esta imagen colosal. Me gusta. Dejadme que os recuerde una cosa por si hay alguna persona despistada. Esto que tenéis aquí delante, este numerito que tenéis en pantalla, el 2687987, no es el número de mi casa en la línea. No llaméis ni le pongáis 956 delante porque no va a llamar nada. ¿Qué es esto entonces? Increíble esto. No lo había visto. Espérate, espérate. Eso es el código. Sí, sí, sí. Un poco Tortuga Ninja, ¿eh? Pero eso que estáis viendo ahí en pantalla y que el Neojin acaba de poner en el chat, es el código con el que si entráis en kahut.it podéis participar en el examen de control semanal que nos va a hacer el profe Garlo ahora, dentro de unos minutitos, cuando pongamos todo en orden y nos pongamos al día. O sea, ponernos al día con lo primero. ¿Quién ganó, Albert? ¿Cuáles han sido los resultados de los tres últimos parciales? Ahora os vamos a compartir una imagen con los resultados y también una que he hecho yo, pero que no podemos enseñar. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Ah, que es PowerPoint, eso es lo que tú decías antes. Sí, sí, sí. No creo que si se hubiese abierto en el drive, pero bueno, ya es tarde. Una muy breve explicación, muy breve. Hoy voy de bólido. Vamos todos, vamos todos. Vamos todos. Yo voy de bólido total. O sea, yo ayer hice descanso y la liada que fue eso, hacer descanso, porque no me he encontrado bien, porque hice descanso y jugué, joder, jugué por primera vez en mucho tiempo. Vosotros lo sabéis, jugué al Pentiment, me encantó, flipé. Jugué al Survivor. No había jugado todavía. No había jugado todavía. Ah, yo me estoy enganchando ahora, sí, sí. Metal Gear Survive. Ese no, el Survivor. Que le diera, ¿no? Y jugué a uno que no jugáis vosotros y que os gustaría, el de Sea of Thieves. Ah, ¿sigue con eso? Sigo con eso. ¿Tuviste tu sesión de droguitas? Sí, sí, sí. ¡Arrrr! Me gusta, me gusta. Tuvo su sesión de, esto no es por trabajo, esto porque usan los cocos. Sí, sí, sí. Con la patrullita. Con la patrullita. Bien, es el profe que a mí me recuerda. Y entonces hoy he ido tan de bólido que he preparado la sección a medias. De bólido. Esta mañana me he levantado, abierto los ojos y he escuchado... Del bólido que iba. Del bólido. Del bólido. Hoy hay mucho bólido. Entre hoy y mañana mucho bólido. Ya lo sé. Mucho bólido para ti. De hecho, ha habido momento, ha habido crisis de sección. Os he enviado un mensaje esta mañana, no puedo venir, tal, no sé. Eh, que yo esta mañana lo entendí muy bien. Si no quería venir, lo he dicho abiertamente, no ha pasado nada. No, no, o sea, básicamente, joder, ayer estaba un poquillo enfermo. Yo tampoco quiero aquí ir escampando los virus. Bueno, pero eso quiere decir, está un poquillo resfriado como podemos estar cualquiera, nada más. Quiero decir, nosotros te hemos dicho, a ver si no te encuentras bien, no venga. Pero si te encuentras bien, que no sea por nosotros de... A mí me da igual que tú tengas un poquillo de velo de moco aquí al lado. No me preocupa. Solo me preocupa tu bienestar. Tú estás bien y tú has dicho que es fenomenal. Sí, estoy bien. He salido a pelarme todo. He ido a la peluquería. Hombre, si estás para ir a pelarte, estás para venir a la clase. Sí, sí, sí. No vas a dejar a los chavales UEFA. ¡Qué juzguen los friends aquí! ¡Oye! ¿Por qué no viene el maestro? ¿Por qué no viene el maestro? Es que está en la peluquería. En plan, bueno, voy a dar sinvergüenza el maestro, ¿no? Así que... Bien, bien, bien. Chanfrabot. Muchísimas gracias, mucha suerte en el resultado. Hay la canción que hacemos los resultados. Tienes que enfocar y todo. ¡Tú! Ve tú, yo hago la música. Está tardando mucho, llega a tocar la cámara y el solo lo va a romper. Sí se ve, sí se ve Se ve oscuro pero se ve Voy a cantar yo los resultados Para ahí, para ahí, está bien, se ve lo justo Ahora la estáis liando, confiadme Confiadme, se ve oscuro pero se ve Se entiende el trabajo que ha hecho el profe Garlo En la sexta posición De los parciales quedó Neo Jim Con una nada despreciable posición Bien Javier De 19.502 puntos Por encima de él quedó Furanco, por encima Icusión, Bonico, Francesco Un tercer puesto y se han peleado Dándose codazo Y navajazo por la figura Edición ilimitada de Conor Ribamani, que se ha quedado a las puertas Con 22.279 puntos Y se lleva el premio El galardón Una vez más Marc Max Marc Marc, enhorabuena Enhorabuena Marc Enhorabuena Enhorabuena Y muchas gracias Peñita A todas y a todos de verdad Por participar en los parciales Yo siempre enfoco aquí Javier A este Se veía bien Sí, sí Tenemos hecho la imagen Se ha visto fantásticamente Todo el mundo ha apreciado El fino trabajo del profe Garlo Tenemos la imagen estática Se ha visto O sea, fenomenalmente La imagen estática también En lo que os he pasado antes Y eso yendo de bólido Yendo de bólido Yendo de bólido Imagínate Si llega el de Twingo Bueno Marc, Marc, ¿dónde vive? Marc, ¿dónde vive? Te la llevo yo en mano Bueno, la animación era un gif De internet Y el powerpoint ¿Qué quieres? Pongo un poquito de esto Para que la gente se vaya descalentando Era el powerpoint Tampoco tiene mucho secreto Total Que Marc, Max Se ha llevado Repito El premio Por haber sacado La mejor nota media Con la suma De los tres últimos parciales Y tengo aquí un Excel Con más resultados Por ejemplo Fonsete Fonsete sacó un resultado También muy alto Alex Omega Pepe Estaba también en el octavo lugar Pepe, Javi Malium Alex Roca Juan Puy Adrián McBuy Juan Puy no puede estar por ahí Si yo nada más que he hecho un examen Y todo Pero bueno, te he puesto por aquí Es muy bueno Increíble Adrián Más Picueta Rico Town Ego Gamer Carlos MGR Increíble Estoy en el top 20 Top 15 Habiendo hecho solo uno de tres No, no Si hago los dos Si hago los dos Me dan la Champions Eres muy bueno Me dan la Champions Escúchame, Tarragona Escúchame, Tarragona está cerca No me he apuntado Podemos cuando me den el coche a Tarragona A llevar la figura del Conor Sería bonito Y hacemos un carpool Yo creo que lo podemos hacer Te lo miramos Yo te iba a preguntar hoy Un momento, voy a meter el cajú Que no me he metido yo Tú puedes ir en la sillita del niño Ah, si tengo la... Mira, si vais a Tarragona os invito a comer Nos sale a devolver ¿Qué día te va mejor? A ver, unirse Peñita, unidos al examen Hasta que no seamos por lo menos 150 No empezamos Somos 110 Así que ir uniendo Pero Albert, mientras tanto ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tú todo? ¿Por qué vas tan bólido? Voy de bólido porque... Voy de bólido Bollywood Bollywood Porque, bueno Porque es una semana un poco rara Estás de que un día fiesta Un día trabajo Un día fiesta Un día trabajo Y entonces yo como... Como los autónomos Nos ponen siempre Un día descansas Y ya las vas tirado todo No se puede descansar No hay descanso para los autónomos Hay que estar siempre al pie del cañón Entonces le estás flipando con el pentiment El pentiment me ha gustado mucho De bólido De bólido Lo estoy flipando con ese juego Y... Y nada Pues me gustó muchísimo ¿Todavía no has probado el Crisis Core? Eh... No No he tenido tiempo De probarlo A mí me pasó ayer un poco La de No tener la sensación De que era fiesta fiesta Sino tener la sensación De que era domingo De que ya tenía que estar preparándome A mí me pasa eso Siempre, vaya Siempre, siempre Sí, sí, sí ¿Y qué más comentaros? No sé Profe Carlos Solo tiene tiempo para juegos De Ubi suave Es verdad esto Y este año Se ha rumoreado en el chat Que juegas Al Sea of Thieves Para prepararte Para tu juego favorito Es cool and bones Me parece muy Sherlock Esta deducción Es cool and bones Y sigue Digno de pentiment Sigue todavía Cuando juegas Al Sea of Thieves Con tu colega Con las maracas Con el problema De las maracas ¿Qué maracas? ¿Este problema? ¿Qué problema? ¿Lo has dicho tú alguna vez? Lo de que escuchas mucho El mando de tus compis Ah bueno Sí, sí, sí La maraca La maracada Al final sí Al final sí Ayer fue una maravilla Ayer hizo una partida fantástica ¿Sabéis por qué? Porque no jugaba Desde que se implementó Discord En la Xbox ¿Usaste ahí eso? Sí ¿Y qué tal? Uf, qué bien Tengo mucha curiosidad Que ayer estaba yo enfermito Que estaba en el sofá estirao Y jugué con los cascos De la Xbox Estirao ahí Tranquilamente Que cambia Bueno es que antes Antes no podía Ah porque con el ordenador El ordenador No sé qué El micrófono del ordenador Era un coñazo Sí, sí Y ayer jugué tan común Muy bien Yo no lo probaba Con la mantita Ahí Muy bien Suena duro Suena duro De bólido De bólido De bólido De bólido De bólido No puedo descansar De bólido De bólido De bólido Draco Hoy vamos a hacer F0 Draco Malfoy Que le ha dejado unos apuntes De Wipeout Lo vi que comentaste En el Discord Del profesor Garlo Hoy se hace F0 Y otros días Haremos Wipeout Otros Yo estoy Yo estoy jugando Bastante últimamente A la serie X Porque ya lo dije El otro día Porque he descubierto Un juego indie Muy raro Pero que Es que un día Quiero hablaros De este juego bien El Unsolved Que es increíble Y Porque me he enganchado Al Al Vampire Survivor Un poco Por la noche Me he hecho dos o tres partiditas A ver si encuentro La balloneta Pero quería recordarle A todo el mundo Que hoy me ha llegado Un email Que lo he puesto en Twitter Esto No sé si lo habéis visto Dice Hay un juego Que te interesa De estos que sigues Que está en oferta La Microsoft Lo he visto Al final sí En la tienda El table tennis De Rockstar Está a cinco pavos Y Que sepáis Si no lo sabéis Os lo recuerdo Mítico Claro que este juego mítico Increíble Indispensable Si eres amante Del deporte De la raqueta de mesa Que Tiene lo de La retrocompatibilidad Con Xbox Series Y se ve Súper chachi Se ve A 4K Rescalado Y toda esta mierda Y se juega Fenomenal Y está a cinco pavos Cinco pavos Es un atraco A mano hermana Yo le diría En la tienda De Microsoft Si te dejan pagar más Porque cinco Me parece poco Pues para que Tenía apuestas Si yo tengo el juego O sea yo lo tengo Pero supongo que Le habría dado a seguir Antes de tenerlo O sea yo cuando Tuve la Xbox Series X En mi casa Lo primero fue abrir El Marketplace Este Y comprar ese juego Automáticamente Fue lo primero que hice De hecho Me ha puesto Like Ha hecho algo Ha interactuado al pazo Y ya le he dicho Esto va al online Torneito Que no sé si va al online Pero bueno Eso Que lo miréis Comenta Sigurros Que más que bolido Como un pepino Me parece bien Como un pepino Me parece muy bien Como una mortadela Como una mortadela Oye ¿Por qué hoy Quiero decir Por algo en concreto Hoy F0 Como voy como un pepino Me gusta No he tenido tiempo De preparar nada Entonces hay juegos Que son recursos Y F0 Es uno que tengo por la mano Pues F0 No no Me gusta Tirao del armario Fondo de armario Además Fijaos Una cosa Lo voy a comentar ¿Cómo se escogen los juegos Estamos llegando ya A los 150 Sí A los últimos apretón Actualicen Para escoger los juegos A mí me gusta Que haya un poco De equilibrio Es decir Equilibrio de géneros Por ejemplo Hace ya Más de 10 programas Que no hacemos un juego de lucha Pronto tocará uno de lucha También juegos japoneses Hay muchos Pero también poniendo occidentales La semana pasada Puse Warcraft Porque era joder Otro juego japonés Y ya son 6 o 7 seguidos Yo creo que Podría meter En la ecuación De la variable Que sea muy antiguo O no Vale Porque a veces Nos pasa muchas veces Que asociamos Las clases del profe A los retro Cuando en realidad No tiene por qué ser retro ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea, aquí quiero decir Hemos hecho Gran Turismo Que no tiene todo por qué ser El F0 ¿Sabes? Como en realidad El turismo igual Tiene 20 años Y 25 también Vale, no te digo Hacerle un juego de lucha Pero se puede hacer del portal No todo tiene que ser Retro pixel art ¿Sabes? No todo tiene que ser De Super Nintendo Que ya lo has hecho alguna vez Pero que a veces se nos olvida Pero por ejemplo Ahora va tocando ya Uno de En primera persona De acción Sí Ya tengo uno pensado Más o menos Y no es tan retro Ya lo veréis Es muy mítico Y otro también Que tengo pensado Es Bueno, mejor no Bueno, mejor me callo Porque me llevan preso No No, no, no No Y ya está Quake también molaría Lo comenta Draco Eh Pero es que a lo mejor Hay programas aquí para años Por cierto ¿Quién sabe? Otra cosa también Un poco con la actualidad Ya que hoy Luego a las 7 Vamos a desvelar El penúltimo De los candidatos a Chirigoti ¿Tú tienes ya Tu Chirigoti pensado? Más o menos ¿Tú sabes cuál es tu juego favorito Este 2022? Pues un poco Más o menos Sí Más o menos Sí Sí Pero todavía tengo que pasar Tengo que pasármelos Los dos o tres que pienso Porque no los he pasado todavía Así que imagínate Pero sí Ya los habéis dicho Los dos están en vuestra lista Uh Sí Los dos están en vuestra lista Vuestra lista está bien A mí me gusta Está bien Está bastante ordenadita Hay bastante orden Faltan dos todavía Mira Te voy a decir Cuál es hoy Con la pizarra La D ¿Lo ves? ¿Ves el juego que pone encima de la D? Sí Dentro del recuadro Ese no lo he jugado No lo digas Pero no lo he jugado No, pues no es el Pentiman Bueno, el Pentiman Bueno, ya se sabía Yo ya se sabía ese Victorius, gracias Claro Eso lo tenéis hace días allí Que yo lo vi la semana pasada Y no me di cuenta Que esto eran los Goti Estoy viendo los Goti Claro, claro, claro Y una cosa La G la habéis puesto ya ¿Cuál de las dos G? Claro, hay dos G Hay dos G No, no La de arriba Esto es para seleccionar Cuál entró y cuál no No todos entrarán Yo no lo pondría No todos están dentro Vale, vale Es que esa G Hay dos G Hay dos G Y la de abajo tampoco Lo pondría yo Ni la de arriba ni la de abajo Pero para eso hicimos esa pizarra El otro día Claro, nadie se ha dado cuenta Porque era lista grande Mi señora Aunque Hay gente que sigue a mi señora A través de mí ¿Enfocó eso? El otro día Ya ha pasado Ya ha pasado Era un story Era un story Me di cuenta y no dije nada Pero el otro día Hizo aquí un story Porque estuvimos aquí el finde Hizo así Como un story Eso cuando lo paga ¿Sabes? Y me di cuenta Digo, hostia En el story se ha visto la pizarra Con las letras y los juegos ¿Se va a dar cuenta alguien? Behind the scenes Hasta ahora No ha saltado la liebre Pero durante 24 horas Hubo friends que pudieron ver ese leak Estuvo ahí Un easter egg Un easter egg Sí Un easter egg El Alex tiene razón Kratos me gusta Pero no entra en mi top 5 Ni de coña Bueno, cada uno es libre De elegir y de equivocarse Top 10, claro que entra Kratos Hombre, es un buen juego Es buenísimo Pero top 5 no Entonces lo digo yo ¿Qué os parece si empezamos el leak? Porque son casi media Y... Oye, está controlado Está bueno Pero tú no te has coído No te has coído De verdad, de verdad No pienses en ningún momento Que esto está descontrolado Porque yo estoy midiendo Cada palabra, cada minuto Que pasa Como si fuese un tic-tac Yo he visto dos usuarios Que me han gustado Uno era Pui, polla gorda Sí No, polla gorda no Madre mía No ponía... ¿Cómo era? No, ponía Pui, pene, no sé qué Yo he visto polla gorda Vámonos Y luego Pui, cállate Que me ha parecido Que ese es el hiter de Pui Qué malabrados que sois Chávez no Chávez no Chávez que he descubierto una cosa He descubierto una cosa El otro día mirando los comentarios de YouTube ¿Qué? El otro día me dio por Digo, a ver cómo está el tema de insultos ¿No? Y me metí Y me di cuenta Que la peña que me odia Sigue ahí Claro Solo que ahora Les da cosa Escribirlo en comentarios Pero cuando alguien pone un comentario Le das muchos likes ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya no hay tantos comentarios Diciendo que se calle Al asqueroso ese Que se vaya ¿Sabes? Pui, polla gorda Míralo Vale, vale, vale Pero se le acaba de poner ahora No, que están volviendo a entrar Que se están repitiendo No, ya no hay tanto A ver si se va ese ya Que no sé cuánto Me has odiado que Luis Enrique Pero Claro, claro Pero cuando alguien Dice El tonto ese Hay como 30 likes Sí, sí Me gusta mucho Que perdemos dinero contigo Sí Pues que se vayan a tomar por culo Peñita Ha llegado el momento Ha llegado el momento Álvaro Venga, vamos para allá ¿Quieres que hagamos un examen? ¿Quieres contarnos algo más? Quiero hacer el examen ¿Sí? Bueno, nada Vamos a hacerlo Peñita, ¿cuánta gente somos? 122 Último segundo Recuerdo Si os apuntaste ya hace unos minutos Recordad que si la pantalla del móvil se bloquea ¿Qué te pasa? Si la pantalla del móvil se bloquea Te puedes tomar nuevas, eh Os saca O sea, que desbloquead el móvil Y refrescad Que probablemente os haya sacado del examen Y no querréis quedaros fuera El aeropuerto Bueno, va, 170 Vamos a llegar a 170 Por lo menos Que no se ve en pantalla Entonces no hay Acuérdate de poner un poquito Sí, la he puesto, ¿no? Más pequeñita Tienes más para las preguntas Yo he puesto un poco más pequeñita ¿Tú qué he dicho eres? Eres un monete con gorro de navidad Bueno, yo siempre ¿Sabes por qué pillo este animal? Para que tú desde ahí digas Eso es Eso es Es un monito Yo tengo una especie de Es medio koala con cuernos ¿Qué pasa otra vez? ¿Defe? ¿Tan mal va Twitch estos días? Puede ser que haya mucha gente Ay Y a ti Bueno, tú no te apuestas nada Claro, tú no participas Yo no participo Pero bueno Peñita A los 180 Faltan tres huecos 177 estamos Tres personas más 178 Venga, un par de personas A los 180 andamos 79 ¡Ah, tío, falta uno! Falta uno, falta uno Que se apunte alguien Uno que desbloquee el móvil Ahí estamos Venga, empezamos Peñita de Garlo Ha sido el último Peñita de Garlo Me gusta A ver si ganas, venga Recordad, Peñita Las preguntas salen en la teles Y respondéis con el móvil Vamos para allá A tu legión Ya estamos Venga, va Ahora sí Vale, ahora sí Bueno, al final casi 200 Venga, va ¿Estamos? Vamos para dentro Profesor Garlo Profesor Garlo 23 Yo no hice la semana pasada ¡Hazte con todos! ¡Uy, uy, uy! ¡Hazte con todos! Eso mismo Venga, examen de seguimiento Llevamos 23 exámenes Ya, vaya locura ¿Qué madre mía? ¿Cuál fue el anterior nombre de Blizzard Entertainem? Microprose Silicon Knights Silicon and Synapse Brotherbund ¿Cuál fue el anterior nombre de Blizzard? Yo creo que eso Tenía puesto Mercadona Mercadona Yo creo que ha sido La del código de colores ¿El feedback de cuál? El código de colores ¿El código de colores? A mí me suena Ay, ay, ay Microprose Es lo único que me di me suena Silicon Knights Silicon and Synapse Brotherbund Perfección en el aula Me pone ¿Pero los Leming ¿De quién era? Es que igual era Microprose 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 Pues era Silicon and Synapse Pues ni una ni dos ¡Qué fallado! Silicon and Synapse Era Atención Yo estoy empatado Con Juanlan El 79 Yo estoy en el 121 Vale Aquí tenemos El primer El primero de todos Es el que yo decía Puip en educado Al final ha salido Ha sido muy rápido este Ya ves Pero ha sacado Mil puntos Que es el máximo Ha sacado mil puntos Ahí con las F Va a ir mal Peñita lo sentimos Pero no somos nosotros De verdad que hoy No somos nosotros Que a mí no Pero que DJ Swap No Que yo no tengo ni el ratón Vaya No, no, no No estamos haciendo nada Es el Twitch Es el Twitch Es la casa Twitch Vamos a seguir Venga Vamos allá Dice que hay gente que va bien Aquí tenéis el logo Fijaos que logo Este cerebro aquí Buenísimo Hostia Es un poco cool spot No me había dado cuenta Un poquito Un poquito Lo celebro Siguiente ¿Cuál de estos juegos De estrategia De estrategia en tiempo real Se adelantó a Warcraft? ¿Cuál se adelantó? Dune 2 Comment and Conquer Age of Empires Homeworld Yo no me acuerdo de nada Esto de mayo Asististeis la semana pasada A la clase Yo no me acuerdo Es que me da igual Yo no tuve No, ya se me acuerdo Así que se acuerda Javi Que además es una película Perdón Hostia La película Home Alone Home Alone ¿No? De Macaulay Culkin ¿Puedo hacer pleno De fallar toda hoy? Es increíble Como siempre Dice las respuestas Antes ha sido increíble De nombre ¿Vale? Pepe 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 fue una aventura, creo. Es un libro, joder, dice el libro. Era el Dune 1, ¿vale? Es el libro, hostia. El Dune-ing. El Jesús Asecas, mitiquísimo. Hombre. Está aquí Dino, Neogin, Sanchito, Francesc Cruz… Fuimos a ver a Gustavo Santaolalla. Uf, sí, es verdad. 0-2 voy yo también, ¿eh? No hago obviarse. Uy, iba a decir, yo nací en 1880, no. 1980. Vamos a continuar con la última pregunta de Blizzard, de la semana pasada. Vamos allá. Aquí tenéis la portada. Fijaos qué portada más chula. No está mal, no está mal. La chula, ¿no? The Building of a Dynasty. Este es el nombre que había en Estados Unidos. 92, como el curro. Y aquí en Europa se llamaba The War of Arrakis o algo así. Parece que The Building of a Dynasty la han puesto encima con el Word, ¿no? Sí. Como que no es de la imagen. Es la típica imagen de estos negros. El meme, el meme, el meme. Parece hecho. Queda mal, queda mal ese meme totalmente. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál de estas facciones no era jugable en Warcraft 3? ¿Cuál no era jugable? ¿Los gnomos? ¿Los elfos nocturnos? ¿Los muertos vivientes? ¿Los orcos? No, en el 3. Hostia, la he ligado. En el 3, ¿eh? ¿Cuál no era jugable en el 3? A mí esto, de las cosas de los frikis, a mí esto no me gustan, ¿eh? Tú sí que eres freaky, que juegas a Nier Automata. Eso sí que es freaky. A mí esto de las cosas, de los dragones y mazmorras y los roles de los dados, a mí esto no me está haciendo gracia. Los frikis a Nier Automata, que es lo que juegas tú. A mí son frikis de estos que son como un poquillo así, ¿eh? Dices que es cara mucho en el Genshin hoy, ¿eh? Calla. En el Genshin es cara mucho, ¿eh? ¿En serio? ¡Eh, los gnomos, acertado! ¡Los gnomos! ¡Los gnomos! Los gnomos no salían en el Warcraft 3. Estaban los elfos nocturnos… ¿Cómo iban a estar los gnomos? Es que… Los gnomos. Soy un gnomo. Y aquí en el bosque soy feliz. Que me encanta. En un árbol vivo yo… Fumando hachís. ¡Vamos, switch! Me ha encantado. Persiguiendo a los enemigos. Venga, va, perdón. Por aquí y por allá. Ajo punto de la de innomo, ¿eh? Siempre… Con el moco, tío. A mí me gustaban los otros. Con el moco, tío. A mí me gustaban los otros. Los innomo y en Blas 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 y en Blas. Los orcos, ¿no? Porque estaba ahí con sus cosas, sus mocos, sus mierdas y estaba ahí el enano a esa mierda y… Qué sencillo que estaba el David ahí… Con la lisa, con todo, por favor. Los trol eran más buenos. Jesús Asecas, Koeman, Dino… A tope, venga. Vamos a hacer preguntas ahora de todos los juegos. Tintroll. De todas las épocas, ¿vale? Fijaos las… Mira, muerto viviente. Lo que aprendéis aquí no lo aprendéis en ningún sitio. No sirve de nada. ¿Dónde están los gnomos ahí? No están los gnomos, porque a nadie le importa. Muerto viviente, orco, humano y elfo nocturno. Los gnomos le dan por culo a los gnomos. A los gnomos le dan por culo, nadie quiere ser un gnomos. ¿Sabes cómo en los videojuegos estos que te dicen y puedes ser tú un zombi? Yo no quiero ser un zombi, yo quiero ser el que los mata. Ser un zombi es una mierda. ¿Ser un gnomo? Claro. ¿Qué hace? ¿Lo mete el capirote? Pues en el World of Warcraft los gnomos molaban mucho. Sí, pero eran como Nazareno, tío, en el capirote. Fuera, 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 fuera. Fariki, muchísimas, muchísimas gracias. Fariki… 18 meses, un año y medio. Hola, gracias. 18 meses participando en el sorteo de consolas. Rafiki. Gracias. Fantástico. Lo que me conozco. Lord Grenzo, lo mismo para ti. Muchísimas gracias. Vale, venga, va. Los atrás se están copiando, ¿eh? ¿Cuántos mandos se podían conectar en la Dreamcast? Vale. ¿La consola Dreamcast, cuántos mandos se podían conectar? ¿Dos, tres, cuatro o cinco? Ojalá la más votada sea el tres. En plan rarísimo. Ojalá, ojalá. Ojalá la peña esté pensando en una consola con puertos impares. Va a jugar a juegos isométricos solo. Va a jugar solamente al Evolve. Vienen dos colegas a tu casa, dos personas, y dice, toma, Amparo, tú te coge a un soldado, Paco, yo a otro y tú el bichos. Tres mandos. Sería bueno, ¿eh? Mira, mira a P. Sánchez comentando en el chat. Es que le ha gustado la Dreamcast, P. Sánchez la lleva en el corazón. Ojalá, ojalá. Cuatro mandos, ¿eh? Caipirinho 87, me gusta tu nombre. Ahí estamos. Muchas gracias. Ahora no puedo parar de pensar en una consola con tres puertos. Pero ¿y por qué no? Hay más posibilidades de que haya tres personas en tu casa que no cuatro. Es mucha gente. Claro, claro. Quiero decir, tenemos en la tontería aquí una consola que tiene una puta manivela. ¿Sabes lo que te quiere decir? Y a partir de eso… Hasta aquí. La Dreamcast tenía cuatro puertos y si no os lo creéis, ahora vais a verlo. Hay juegos por descargar que no he abierto por si los quería abrir. Bueno, bueno, bueno. Jesús Asecas, vaya racha llevas. Como en también te la llama. Es un maquinote. Vale. Y aquí tenéis a la Dreamcast con sus cuatro puertos. Atención, qué bonita. Qué pene. Mira, el comentario de P. Sánchez es que dice tres más de los deseables. Claro. Jugar solo, jugar solo. Hostia, tú. Sidelik Vichy, Free Yujinaka. Hostia, Yujinaka, lo habéis escuchado. Está otra vez, está otra vez. Otra vez, la han metido en el… Sí, sí, sí. Otra vez. Estaba más embarronado, ¿eh? Se ve que fue la madre la primera vez a pagar la fianza así con una bolsa de mercadona con los dineros, lo sacó y han dicho… El Goya y Yujinaka. Estamos en ese punto. Oye, le han dicho Mari Carmen, le puedes decir a tu hijo que baje un momento otra vez, por lo que sea, y se la han vuelto a llevar. Se la han vuelto a llevar. Como dice Alex, Axel, mira lo que te dice el Rauti9, Pui. Que dice el Rauti, dice gracias por esta tarde y por gente como Pui que me alegra en la vida. Mira, Alex Roca, qué finura, ¿eh? El mando y la consola son de regiones diferentes, ¿eh? ¿Qué? ¿Perdona, perdona? Uno tiene el logo tipo en azul y el otro en rojo. ¿Verdad? ¿Qué foto está? Te han dado a topo fiebres, ¿eh? ¡Ojo! Te han dado a topo fiebres. Alex Roca. Claramente imagen de ir de bólido, ¿eh? No, no, de bólido, total. Encima que busca el PNG. La ha hecho él, que él en vez de buscar un PNG así, ha recortado. ¡Holmando! Tú, 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 tú. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Respuesta corta. Nombre del personaje. ¡Juan Miguel! ¡Juan Miguel! ¡Ojo! ¡Uy! Vale, vale, vale. ¡Ojo! Aquí podéis decirlo con nombre y apellido. Es que me acuerdo el apellido solo, creo. 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 Tenéis 50 segundos. Pensadlo bien. Pensadlo bien. ¿50 segundos? Te da mucho tiempo. Es decir, que pensad que en la tele, al ver 5 segundos, lo escribe yo o te la toma por culo. Es el mismo que lo buscan en la Wikipedia. Yo creo que es Crespo, ¿eh? Lo buscan en la Wikipedia. Juan Miguel. Hostia, es el mejor personaje, ¿eh? La mejor persona. Sí. ¿Lo haces el jugador o qué? No, no, no. Tuve que parar porque aquello era muy tal, pero muy guay, muy guay. Muy, muy, muy buen juego. Ahí voy a decir el nombre ahora. O sea, es muy difícil. Sabéis esto que decimos de hacer un juego de cosas del día a día. Es muy difícil, ¿no? Todo tiene que ser como emocionante, salvar el mundo, algo o no, como unos terroristas, una bomba, algo tal. ¿Cómo se va a hacer un juego de los lunes al sol? No, no, no. Ahí está el juego de los lunes al sol. Pero además, todos los protas de la party, de su grupo, tienen más de 40 años. Los lunes al sol. Los lunes al sol, vaya. Es un juego de ser un parado y un homeless. El más joven es él y tiene 40 años. Claro, claro. Es muy duro, es muy duro el juego, pero... Ichiban, Ichiban Kazuma... Una joya, yo he puesto Ichiban. Yo he puesto Ichiban. No, ha puesto Ichiban con S. Ichiban. Ichiban, Ichiban. ¡Déjame! ¡Ishiban! ¡Ishiban! He puesto Ichiban con S y me dice que no vale. Hombre, es con CH. Pero nombre en japonés, no podemos pedir que sepamos escribir perfectamente nombre en japonés. Quiere decir, si yo recordaba que era Ichiban, ya cuenta como que no sabía. Mira, el remolque. Claro, si yo te he visto. Solo se pueden poner cuatro. He puesto Ichiban, Ichiban Kazuma, Ichi y Kazuma. Fijaos que todos tienen a alguien. Todos tienen a alguien. Fíjate, de hecho, sabía que era Ichi y no lo he escrito. Y digo, es que Ichi, no me acuerdo si era Ichi, Ichi. Digo, voy a poner Ichiban, para yo lo seguro. Y resulta que no. Hostia, vaya por Dios. Bueno, a ver quién entra. A ver quién entra aquí. El profe de hate de después. ¡El Jesús ha caído! ¡Bumba! ¡Hostia, cómo ha caído! ¡Qué hostias ha pegado! Me gusta mucho el emoji de Chancito, ¿no? Está muy pro. Sí, sí, sí. ¿Un mono? No, no. ¿Es una muchacha? De aquí no lo veo. Una persona, una persona. Mejor, los exámenes que tienes que hacer en el juego, ¿lo recordáis? Cuando vas al INEM. Cuando vas al INEM y tienes que hacer un exámen y acaba así. Sí, sí, que es increíble este juego. Pero una cosa loquísima, vaya. Me gustaría algún día irme. Hay también partes que son partes de la cultura japonesa, ¿no? Una cultura un poco, digamos, en muchos aspectos, un poco más retrógrada que la nuestra y más machista y tal. Eso sí. Y hay partes que son un poco… Como todos los Yakuza. Las partes de cuando hablan de la prostitución y tal, en plan… ¡Hostia, Yakuza! Lo mismo te hacía falta 20 añitos más en el futuro todavía. Ya, ya, pero bueno, pero bueno. Pero su corazón es bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. No va mal, no va mal. Hay veces que se mete en unos jardines… Su corazón palpita como una patata frita. Sí, sí, sí. Vamos a continuar, venga, va. No nos ha dado ni un minuto. Quiff. ¿En cuál de estos juegos no controlas a un alcalde? Buena, buena. Animal Crossing New Leaf, Sim City, Final Fight, Paperboy, en cuál no controlas a un alcalde, a un mayor. ¿Qué ha pasado? Que me he equivocado, porque creía que era el Animal Crossing el último. No es New Leaf. No digas nada, no me despistas. Bueno, el final fight hay algún personaje que es el mayor. Joder, Jagar, el alcalde, tío. Jagar, el alcalde. Se secuestran a su hija, cabrón. ¿Qué crees que yo me sé la historia del mejor alcalde de la historia? Pues no me sabía, no sabía que era el alcalde. No sabía que era el alcalde. Yo no sabía que era el alcalde. Pues mira, en el Animal Crossing New Leaf tú eras el alcalde. En el delinquedo 3D. Sí, sí, en el Sim City, claro. Y en el Paperboy… Mucha gente de Final Fight era el alcalde. Y en el Paperboy eres un repartidor de periódicos. O sea, eres un pringao. Hostia, no me sabía la dejar, pero es verdad que un poco… Han habido cambios, no, Sanchito Francescus… No se recupera Jesús, ¿eh? Ánimo. Jesús, sube, venga. Esperemos que esté bien. Fijaos el alcalde. Hostia, el alcalde. Como reparte el tío. Pero, no sé, ¿el alcalde le está haciendo un suplex o le está haciendo un mortadelo? Final Feliz. Yo creo que es más mortadelo que suplex, ¿eh? Final Feliz. Tú ves muchas cosas, cuy. Bueno, yo veo muchas cosas, me cago en diez. Hombre, no. Es un alcalde que es el alcalde que está haciendo cosas del alcalde. Sí, que votan sus vecinos. Como le dijo Chiquito a Bigot Arrecer, mira, Luca, por ahí vienen a recibirnos el alcalde con los concejales. Ahí vienen. Ahí vienen, Poi. Ahí vienen alcalde con los concejales. O sea, cómo vota, ¿eh? Por primera vota y en tu culo explota. ¿Un mortadelo o…? El loop del mortadelo infinito, vaya. El vecino se está votando, que dice Alex Beckham. Hombre. Quiz. ¿Qué juego es? Tal cual. ¿Qué juego es? Ojo, ya estamos. Chío, macho. Ya estamos con los juegos raros. Este, en el podcast, no lo podemos decir porque ves un juego con muchos colorines en 2D. Y hay Oney Oney Wall, Midship Makers, Aeroblaster. Nintendo 64. ¿Es 64? Yo iba a decir PlayStation. ¿Es Nintendo 64 esto? No ven ese tipo de gráficos. Hostia. Es que me parece un poco más de PlayStation de la época de Squared, ¿sabes? Como un poco de esa mierda un poco Final Fantasy VII, esa época. Me ha recordado un poco. ¿Chiclana Fares está diciendo cosas? Uf, menos mal. ¿Chiclana Fares dice cosas? Pero no es Chiclana, es Albert Kahn. Es el Chusho Skiver. Ah, pero Chusho Skiver. Edison, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Que llamen a la policía, que te han dado 911 puntos. Era el Midship Makers. Edison. La mayoría me has dicho Atomic Robo King. Si eres de fuera y te toca la consola, recuerda, da una dirección de España igualmente. Claro, hombre. Claro. Piensa, piensa. A esta dirección. Mira. No la quedamos aquí. Venga, era el Midship Makers. Aquí Shansito ha caído. Y Kuksion continúa. Kuemann, Shansito. Ha caído, pero no mucho. Sí, pero quiero decir, Kuksion se ha puesto primero con más de 500 puntos de diferencia. Sí, sí, sí. Casi 500 puntos de diferencia. A tope. Jout, 22 meses. Jout. Muchísimas, muchísimas gracias por esos 22 meses. Vamos a continuar, venga, que hoy vamos a… Que tengo oscaramuchis, me acabo de acordar, eh. Ojo, me he acabado de portadita ahí más guapa. Venga, vamos a seguir. No conozco este. Quiz. Sí, sí. Nombre del mapa. Este mapa muchos lo vais a conocer más que vuestra puñetera casa. Nombre del mapa. Es conocido este mapa, ¿no? Sí. Se ha jugado aquí. Sí. Se ha jugado, ¿no? Claro, tío. De hecho, siempre he tenido como una cosa en el cuerpo. ¿No os acordáis que la última edición de este juego? Sí. No la última expansión, la última edición base. Se anunció en su día que iba a tener versión para consola. Tuvo incluso una beta que juraría que jugué. Y luego desapareció y nunca se ha hablado más del tema. Hablamos de Counter-Strike, Global Offensive. No sé si lo recordáis que era la generación de Play 3, juraría que era. Y cuando salió Global Offensive, estaba anunciado para consolas también. Y hubo una beta. No sé si cerraba abierta. Que yo jugué, vaya. Yo he jugado al Counter-Strike, que es la consola. Y después de la beta, como que no se volvió a decir. Es bonito que casi todo el mundo lo ha sabido. Hombre, es que de Dust. Bueno, es historia de los videojuegos. Es que os lo digo en serio. Que mucha gente conoce más este mapa que su casa. Hombre. Pero literalmente. Os lo digo en serio. Y el otro que era Venecia. ¿Venis? Sí, bueno, no sé. ¿Quién era lo típico? ¿Dust o…? El aeropuerto. ¿Cómo se llamaba el aeropuerto? El avión. El avioncete. The Office. En la sala de oficina también. En el edificio de oficina. Y Cucción. Mira, en 360 se puede comprar aún. Está, salió de alguna manera. Hostia. Cuidado, eh. Vale, vale, vale. Italy, es verdad. Terminal, sí, sí. Sí, sí, sí. Fijaos qué mapa mítico. Ahí agachaditos. Pum, pum, pum. Ahí agachaditos, eh. ¡Uy! ¿Cuál de estos personajes no era jugable en Captain America and the Avengers? En el juego de los Vengadores de arcade, Captain America and the Avengers, ¿cuál de estos no es jugable? Vale. ¿El Capitán América? ¿El ojo de halcón? ¿Capitán América sale en la foto? Eso os lo adelanto, por favor. ¿No? Sí, porque se ve pequeñito. Si se llama el juego Capitán América... Bueno, sale que lo está usando el jugador. Por favor, si alguien le ha dado al Capitán América, me enfado. Veremos, veremos. Alguien habrá. Alguien lo habrá dado ahora. Alguien lo habrá dado ahora. Lo sabe el señor. Este juego era como guay, ¿no? Fíjate. Vio cuatro carcomas que le habéis dado al Capitán América. Ojo de halcón. La gente lo tenía aquí como... Fíjate que yo he puesto, sin tener ni pute idea, evidentemente, Iron Man, porque pensé que la limitación de volar, ¿sabes? Digo, seguro que los rayos, volar... ¿No te acuerdas de este juego? No, no. Eres muy joven. No, muy jovencito. Yo voy bien. Pero vosotros, ¿cómo vais a ser superhéroes? Perdona. Yo juego a Midnight Sand, ¿eh? Es verdad, es verdad que te gusta mucho, ¿no? Midnight Sand, no. Ya lo sé, ya lo sé que no, ya lo sé. Pero estoy ahí peleando, ¿eh? Sí. Os voy a poner la foto de los que se podían escoger y me vais a decir sus nombres, pero en castellano. Inclusión, Francescus. Y solo nos quedará una pregunta, ¿eh? A ver, decídme los nombres. Eh... Lefazo Volador. No. Iron Man, Capitán América y el Lintena... Estrella Plateada. No, el Hawk, el Hawk. ¿Es Estrella Plateada? Pues que lleva capas. ¿Es Estrella Plateada? ¿Estrella Plateada quién es? Estrellita Castro. El primero. Estrella Monente, sí. Iron Man, que aquí era Iron Man, ¿no? Lo Capitán América y Ojo de Halcón. Iron Man, Iron Man. Vale, esto... Comentan muchos Visión, pero esta es Visión, porque realmente parece Estrella Plateada. Es que Estrella Plateada no lleva capas. Ya. Pero ¿quién es Visión? Pero la gente dice que es Visión, todo el mundo. Visión Lab. Y Silver Sur... Claro, es que... Son Visión, como dice Miley. Es que yo lo he buscado antes, Visión, y me salía... ¿No es Estrella Plateada? Pero sin coña. ¿Me podéis explicar un poco quién es Visión? Ah, no, Estrella Plateada no lleva bata. Visión es este que no ha visto ninguna peli, tío. Visión, Visión, tenéis razón, ¿eh? Que es como una... Sale de una inteligencia artificial en las películas, ¿eh? FramDestroy, 16 meses. Oye, hay que caer el examen, que no te da tiempo de la clase. Sí, sí, sí. Hoy no hay clase, ¿eh? Vale, aquí no tenéis, qué mítico esto, ¿no? Yo me pillaría siempre a ojo de alcohol. Pido y culpa aquí, sí, 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 sí. Sí, 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 se me ha ido el tiempo a matar la cuenta. ¿Verdadero o falso? ¿El primer Far Cry salió a la venta antes que el primer Crisis? ¿Verdadero o falso? Aquí rápido, ¿eh? ¿El primer Far Cry salió a la venta antes que el primer Crisis? Hostia, creo que... Hostia, esta es rara esta pregunta. Creo que me he equivocado. No, es rara, ¿eh? Vamos a ver la respuesta. Era más fácil. Far Cry salió antes que Crisis, ya está. Sí. Me refiero a la conceptualización de la frase. Ay, 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 ay. Tres, dos, uno. Era verdadero. Verdadero, muy bien. Far Cry salió antes que Crisis. Vamos a ver aquí la imagen, ¿no? Fijaos en gráficos. No está nada mal, ¿eh? Toma, toma. 2004, Far Cry, 2007, Crisis. Y vamos a ver ahora… Far Cry, sí. No podía evitar. No podía evitar. ¿Ya está? Tercera posición. ¡Chansito! Buena, Chansito. Segunda posición. ¡Francescu! Buena, Francescu. ¿Y quién ha ganado? Estaba claro ya. No sé que se haya derrumbado mucho. ¡Y Cushion! Marcianito 100% con bufanda. Enhorabuena, Cushion. Y muchas gracias, personas. Muchísimas gracias a todas y a todos por echar ratito aquí con nosotros. Ahora, rápidamente, Albert. Muy rápido. Cuéntame cosas de F0. Un juego al que probablemente casi todas hayamos jugado alguna vez en nuestra vida, ¿no? Y a poco que tengamos una edad ya y un cierto vello en algunas partes de nuestro cuerpo, tenemos que conocernos, ¿no? Aquí lo tienes. Lo hemos vivido, lo hemos mamado, ¿no? Uf, qué buena portada. F0. F0 para la Super Nintendo, en este caso la versión japonesa, la Super Famicom. Ya podemos poner cuando quieras, DJ y Javi, el primer vídeo a tú tranquilo. Yo voy llenando el espacio con mis conocimientos amplios del tema. Tranquilo, tranquilo. Ten en cuenta que al 50 te voy a ir chepando. 50-55. Más o menos. No, no, hay 50. No, no, hay 50. Pues vamos a ir muy rapiditos hoy, ya lo veréis. Vale, venga, vamos allá. F0. ¡Vamos allá! Cuando la Super Nintendo sale a la venta en el año principios de los 90, solamente sale en Japón con dos juegos. El Super Mario World y el F0. El F0 en aquel momento es una declaración de intenciones. Porque es una nueva consola que además, entre todas sus funcionalidades y tal, tenía una capacidad de uno de los modos gráficos. La consola era capaz de hacer diferentes modos gráficos. Pero más utilizado era el modo 7, que permitía coger los sprites, sprites muy grandes, los escenarios, ampliarlos y rotarlos de forma muy ágil. En aquella época, los juegos en 2D, sí que había juegos con scroll, ¿no? La imagen se movía, los personajes se movían. Pero no era tan habitual que sprites tan grandes como, por ejemplo, en lo que es el escenario, se moviese tan rápido. Y esto es lo que hacía el modo 7. ¿Qué tal las instrucciones estas? Pues es increíble, está en muy buen estado este juego, Albert. Está perfecto, está enigüelao. Sí, sí. Yo lo tenía en su época para la PAL, pero lo perdí. Lo que pasa es que está mal escrito, no se entiende nada. Este está en japonés, quizá. Porque esto… ¿A esto se le puede llamar 3D? Claro. ¿Sí, no? Yo pienso que no. ¿Ah? Es un pseudo 3D, es un pseudo 3D dimensiones. Tiene un cómic, ¿eh? Con un cómic, ahora lo veremos, que hay en las imágenes, y veremos el cómic que los he traído. Sí, pero… Porque aquí básicamente tenemos que este juego hacía como un efecto de 3D, un pseudo 3D, y sobre todo mucha velocidad, era de los juegos más veloces. Este juego, comenta Malium, el famoso chip realmente no era un chip, realmente era un modo gráfico de la Super Nintendo, que en este caso era el modo 7, que lo activaban para esto. Había otros modos, sí, había otros modos. Había un modo para ampliar un poquito la resolución, diferentes modalidades gráficas, y la que más se utilizaba era el modo 7, que creaba este efecto. De hecho, los juegos de SEGA, que eran los Super Scalers, los arcades, el OutRun, el que tenemos aquí detrás, el Space Harrier, el Hang-On, el After Barrier… Esos juegos también hacían algo parecido. Claro. Entonces, esto lo hacía Nintendo, no era SEGA, lo hacía Nintendo. Y este juego, pues, fue declaración de intenciones porque fue con el lanzamiento de la Super Nintendo, y es un juego, técnicamente, para su época, muy top. Claro, claro. Problemas. Solamente podía jugar una persona, y esto era muy limitante. Dice Biner Jack, perdón. Sí. Más frame que la Play 4. Más frame que la Play 4, ¿no? 5 y que todo la raya. No, no. Podéis avanzar un poquito más para ver una pantalla más o alguna cosita así… Alguna pantalleta más. Fijaos, ¿no? Los escenarios eran muy básicos, minimalistas, pero lo que era la sensación de velocidad estaba muy conseguido. Hostia, qué curvas, ¿eh? Vale. Agárrate, que vienen curvas. Pues sí, pues sí. Entonces, a continuación vamos a ver las imágenes. Que un juego se moviese a esta velocidad, era de locos. Que… Oye, oye, oye… ¿Qué dijo Yamauchi? Quiero un juego de bólidos. Quiero un juego de bólidos. Quiero un pepino. Exactamente. Jai, ¿podemos ver las imágenes? Podemos hacer lo que tú quieras. Pues las imágenes todas seguidas. Porque además de tener esta capacidad gráfica, este juego, de creación de intenciones, como os decía, el juego también incorporó una especie de lore bastante curioso. Aquí tenéis, vamos a poner ahora las imágenes, porque se trabajó mucho lo que era el trasfondo del juego, ¿no? En el primero solo había cuatro personajes y el primero pues era el Capitán Falcon, mítico del Smash Bros. Pero estaban los otros también que creaban mucha personalidad. Cada nave tenía sus diferentes características. ¿Cómo el cudo ha activado? Perdona, perdona. Sí, sí, sí. No sé qué coño es. Y vamos a pasar al siguiente, muy rápido. Aquí tenéis el cómic que decía Javi. Dentro de los juegos venía un cómic con el lore trabajador. Era muy guapo, ¿eh? Porque incluso en la parte de detrás de la caja se ve el cómic, creo. Se ven las imágenes del cómic ahí. Y es fantástico esta mierda, vaya. Vale, vamos a pasar al siguiente vídeo, que es un F-Zero. Me habían dicho que íbamos a ver todas las imágenes del tirón, ¿no? Bueno, se me ha engañado. Sí, solamente queda una, ¿no? En el siguiente vídeo vamos a ver un juego de F-Zero que no vimos por aquí. Es un juego que salió para el sistema Satellaview. Que es un sistema… Están inventando sistemas, que no existen. Sí, me los invento así. Esta parte es inventada, ¿vale? Alejandro, gracias por este vídeo. Alejandro, gracias por este vídeo. Satellaview es un sistema que iba en Japón para Super Nintendo, pero iba conectado a Internet, por satélite. Internet, como por satélite. ¿Vale? Entonces… Como por satélite. Sí, eso. Sacaron como… Era una expansión. Sacaron nuevas naves. Este vídeo nos explica un poco… ¿Esto era legal? Claro, sí, sí, sí. Lo sacó Nintendo oficial. Pero esto no llegó a salir. Y este juego no se editó físicamente. No llegó a salir en Occidente o en ningún sitio. En ningún sitio, porque te lo descargabas como venía con el sistema Satellaview, por satélite. Venía por las ondas del satélite. Te podías bajar. Aunque sea una sola persona pudo hacerlo en el mundo. O sea, esto se comercializó entonces, aunque lo tuvieran dos personas. No te lo podías comprar. Bueno, o descargar, o usar, o conseguir, adquirir. O sea, vale, vale, vale. Pero estamos hablando de juegos del año 96. O sea, ya estaba un poco por ahí. Vale, vamos al siguiente vídeo, porque ahora vamos a ver… Me ha dejado muy loco esto del primer DLC de la historia, a lo mejor. Sí, es como un DLC, como una expansión. Muy rápido, venga, va. O online, por lo menos. Ahora quiero saber mucho de esto. El Javi me sabe mal, porque hoy está sufriendo. No, 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 me lo estoy pasando bien. Está en su salsa. Me lo estoy pasando bien. Aquí veis el F-0X, el que salió para 64. Y la gracia de este juego es que iba a 60 frames. Hombre. Este juego, la característica es, se ve como bastante sosillo. Las naves tienen pocos polígonos, los escenarios son muy buenos. Los necesarios, Albert. Los necesarios, pero va a 60 frames. Ya me gustaría muchos juegos hoy en día de PlayZink. Toma. Y a 60 frames, ¿verdad? Toma. Y a Xbox también. Aquí lo tenéis. La suite ni la nombra. El juego. ¿Cómo? ¿La qué? Bueno, más le gustaría, claro. La suite no tiene ni F-0 ni nada. Y aquí tenéis el F-0X. Voy a pasar por la tarde. Qué bueno. Pues ahí está, muy guapo. Un montón de personajes, como 20 y pico personajes. Una locura. Ampliaron muchísimo el roster de pilotos. Y muy mítico también. Fijaos que brutal, ¿eh? Auténticas peleas ahí. Como se dice por aquí, buena mortadela. El otro día, pequeño. No, total, pero con una idea simplemente que me llamó mucho la atención y dije, guau, qué locura. Que tú has dicho ahora, muchísimos pilotos, ¿no? 22, 22 naves, ¿no? No sé qué, no sé cuánto. El otro día estaba viendo un vídeo que estaba bastante bien, creo que era de IGN, de como fue el aniversario del Grand Tour, que son 25 años, tal. Le hicieron un poco como Gran Turismo, ¿no, Marco? Y había un momento en el vídeo en el que va por Gran Turismo 1 o Gran Turismo 2, que es de estos que mete ya como 800 coches. Hostia. Y decía el del vídeo, vamos a pensar una cosa, el Need for Speed de esta época no sé qué, tenía nueve coches. Sí, sí, sí. Y en este, pues bueno, era un cartucho, no era un CD, pero también pusieron bastantes cositas. Vamos a pasar al siguiente, que también lo he traído, el de la Game Boy Advance. Aquí lo tienes, Puy. El juego F-Zero Maximum Velocity. Uf. Qué atención. Una declaración de intenciones. ¿De qué? No, Puy. Es verdad, porque este juego fue de lanzamiento también. De lanzamiento de la Game Boy Advance. Yo no sé si tú ves este, a lo mejor. El F-Zero Maximum Velocity, este juego de Game Boy Advance. Me he ido hace así. Bueno. Me he ido hace así para ganar. Me he ido hace así. ¿Ibas a cambiar? No he hecho el gesto, pero… Es como un niño pequeño, ¿eh? Bueno, no. Es como un niño que hace así. Ahora, Puy, no interrumpas tanto al profesor, ¿eh? En las imágenes, ¿eh? Pues aquí lo tenéis para Game Boy Advance. Evidentemente, se veía muy mal, porque la Game Boy Advance no tenía retroiluminación y nadie veía nada en esa consola. Así que ahora, por fin, vemos el juego. Aquí lo tenéis. Como la Playdate. Como la Playdate. ¿De acuerdo? Entonces, el profe no tiene ningún juego que no esté pristino. Pues es que yo soy muy cuidadoso. Total, total. Vamos a ver… Pero también, sabiendo que al final los objetos son objetos, ¿eh? Sin perder la cabeza, ¿eh? ¿Eh? Sí. Eso lo hace muy bien. A ver, eh. A mí me gusta mucho esa actitud que tiene. Ese es de Platinum y lo he tirado así como de cualquier cosa, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho esa actitud, que aunque sea un carcoma de los coleccionismos y tal, tampoco le quita el sueño que se estropeen o que… Y sin funditas de plástico que el mundo es… Bien, bien, bien. Con una naturalidad que es la que hay que tener. Sin funditas de plástico, ¿eh? Tener pasión por cosas materiales, pero sin volverse uno loco. Esto se ve demasiado bien, ¿no? Ahora mismo podría escupirle. ¿Esto de dónde lo has sacado, Albert? Esto se ve demasiado bien, ¿eh? De un emulador. Esto es un emulador de la GameCube fantástico. Esto es de Dolphin para arriba. Vale, fijaos la imagen está, además… 120 frames en esta época, ¿no? La Wii tenía 120 Hz. Y panorámico, y panorámico. Panorámico, eso. Bueno, aquí tenéis el F-Zero GX, que esto es una historia muy curiosa. A veces… Acabamos con esto. Que diga ahora que este es el de Game Boy Advance. No. El emulador… Historia chula. El F-Zero GX, atención, porque se desarrolló en paralelo entre Sony… Perdón, Sony. Sega. No, no. Sega, Namco y Nintendo. Toma. La Trifuerza. ¿Qué os parece esto? Increíble. Hombre, así lo hicieron. Me parece otra época, Albert. Un mundo impensante. Lo sacaron a 4K. Esto te lo sacan hoy en la Switch y dices tú, me lo compro. Bueno, evidentemente, ¿eh? Y no lo hacen. Y no lo hacen, entonces, este juego salió en versión doméstica y versión arcade, versión GX y versión AX. Esta es la doméstica. Y el último vídeo y ya está. Me gusta el claim, ¿eh? Dice 30 pilotos, 20 circuitos y un solo campeón. Toma ya. Buenísimo. Trifuerza. Y tenemos el último vídeo y acabamos ya. Una victoria. The last one. The last video is in… Se calienta, se calienta. Sí. The Galaxy is at peace. Venga, va. Y aquí lo tenéis. El último. No tenemos F0, pero tenemos el Mario Kart, que tiene un circuito fantástico. Muy buen circuito. Muy buen circuito. De hecho, creo que son dos circuitos y no solamente uno. Hay dos, ¿no? No sé si son dos o uno, pero atención al personaje que he visto. Puede ser. No está nada mal este personaje. Mira, el Sonic. El Sonic. No, el Sonic de Echo. Vale, vale. Es el Sonic ahí. ¿Cómo tienes tú al Sonic así? Eso no lo tengo yo. Esto es un chico de YouTube o chica. No sé quién lo ha puesto. Ah, pensaba que eras tú. Vale, vale, vale. Y aquí lo tenéis aquí, el F0 de la… Que por cierto, no sé si es hoy o esta misma semana, es cuando sale la nueva expansión. Hoy. Perfecto. Muy bien traído esto, Albert. Entonces, para acabar, F0 es una saga que está muy olvidada. F0 está superolvidado esta saga, que lástima… No, no. Está abandonada, abandonada, pero no olvidada, eh. Olvidada por la compañía. Se pide. Buen matiz, Javi. No nos volvamos locos, eh. Entanzos, buen matiz. Está olvidada por mi intento, pero F0 es la responsable de que tengamos hoy en día Mario Kart. Claro que sí. Porque a partir de F0 apareció Mario Kart, pero eso es para otro día. No, eso es otra historia. Es otra historia, lo comentaremos. Mario Kart lo hemos hecho, ¿no? No. ¿No hemos hecho Mario Kart aquí? Que no hemos hecho ni Zelda. No hemos rascado la superficie. No hemos rascado. La dermis. ¿Vosotros sabéis la de años que va a durar esta sección? No, no. ¿Os lo podéis imaginar? No lo sé, no. Yo cada vez lo veo menos, claro. No, no, pero es que el público lo está pidiendo. Este tema ha confiado que un señor de 60 años que lleva 35 cotizas en la misma empresa, ¿sabes? Que se cree que no le van a echar por no pagarle el finiquito nunca. Yo estoy así ya, totalmente. Y tú lo que tú no sabes que tú no tienes ni finiquito… ¿Cómo que no? Me estoy interrando en directo. No tengo finiquito. Lo que te puede ir está con un golpe, a lo mejor. ¿Pero qué dices esto? Me estoy interrando en directo de estas condiciones laborales. Últimamente se los das problemas. Es que me da problemas. La semana de viernes hay cena de empresa. Bueno, a ver si puedo… Pero se me hizo mucha ilusión. Porque tengo una cosa… Es que se la venía arriba, se la venía arriba. Albert, en serio, muchas gracias por esta clase de F0. Hoy ha sido más rápido, lo disculpo. Voy a poner la última ilustración. Porque es lo que tocaba. Es que es como un pepino yo hoy, no he podido hacer más, así que bueno. Voy a poner la última ilustración. Ponla, ponla, ponla. Porque ya que la has traído, que no se quede fuera. Que no se quede, que no se quede fuera. Start your engines. Albert, muy buen fin de semana. Bueno, Game Awards, es verdad. Bueno, Game Awards. ¿Lo vas a ver en directo? ¿Lo hacéis vosotros en directo? Siempre. Pero es a las 1 y media de la mañana, quiero decir. ¿Pero lo hacéis vosotros? Sí, claro. Pues lo veré con vosotros. Increíble. Increíble, Garlo. Ese es el Garlo. Es el Garlo. Muchas gracias, Albert. Nos vemos la semana que viene. A vosotras, Peñita. Ya sabéis, ponemos un momentito la cabecera otra vez del bucle. Y a las 7.00, ya ha llegado el Pepo que está por ahí, que lo he escuchado. Vamos, gracias. Para pagar el sueldo del porfe, ¿eh? Bien. Eh, volvemos a las 7 con el programa. Hoy tenemos que ir muy rápido porque hay tantas cosas que me va a dar un siroco. Nuevo candidato a Chirigoti. Se vienen cositas. Eh, digan algo que ganó el tema del Pascual que decía qué plato comeríamos hasta la secedad si fuese el único que pudiésemos comer. Y después hay una serie de temas de hoy y de ayer que se quedaron increíbles. Diablo, cuando se ha filtrado la fecha probablemente, el Phil, el Duty y Nintendo. Vaya trío, ¿verdad? Vaya triángulo a triángulo de amor bizarro, ¿no? Una cosita. Dime. Algunos trailers que se presentarán mañana, yo no me lo perdería. Oh, no. ¡Oh, no! ¡Ha vuelto a hacerlo, ha vuelto a hacerlo! ¡Ha vuelto a hacerlo! Y los artículos que publicaré después, que ya están hechos… ¡Ha vuelto a hacerlo! No sé lo vi suave, el profi vi suave. ¡Arr, Carlos! Yo no me lo perdería. Mañana tenemos unas cositas bonitas aquí. A las 7, ahora hablamos de estos, del DLC, del Ring, del Daila 2, de todo. Benjita, llamad a vuestros amigos, vuestras primas y todo el mundo que se vengan. En 5 minutos volvemos hasta aquí. ¡Hasta ahora, gente! 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 ¡Gracias!